hola qué tal buenos días a todos y estoy aquí listo para esta cacería de billetes de dólar tuve que ir al banco aquí cercas no no utilice el banco de la ciudad de nueva york donde siempre saco los los fajitos con las cajeras traté aquí pero había mucha gente y no dejé vámonos porque no hay mucho tiempo y les voy a mostrar hoy diferente escenario porque no estoy en mí en mi casa tuve que salir vean ahí está la marca la marca de que deja las máquinas y en ambos lados se ve esta pequeña marca de aquí pero bueno no se ven tan maltratados no se ven muy muy viejos vamos a ver qué es lo que lo que sale y aquí pues sí vamos a ver mucho billete del 2000 hoy vamos a ver qué era hoy poco y poco le faltó nos robaron un un este pares pares eran pares 18 30 30 el 18 por ahí sí salió no lo robaron billete en buenas condiciones vean aquí se alcanza a ver pero se se ve un poco doblado de de aquí y pues manchado con tinta poco de tinta de que no se secaron los billetes pero no tiene nada de de valor extra así que vamos a ver les decía vamos a ver mucho billete del 2013 quizás poco del 2017 una vez que se repite número ya no tiene caso revisarlos porque pierde pierde el tener números únicos 2009 el canal de bluerich sacó este bien bien del 2009 y es de chicago 29 66 44 solamente tiene dos pares pero no dos pares y ya hemos visto que no tienen nada de valor nada de 375 375 decía bluerich en uno de esos vídeos en otros del 2009 billetes viejos están saliendo decía bluerich también él mencionaba lo de lo que es el over ink en estos números del heavy ink que pues no no tiene mucho valor también mencionaba lo que son los números 7 dice que el número 7 el número 8 es el número de suerte para los chinos entre más números 8 tengan sus billetes y más más chance tienen de de que alguien se los compre y todo porque pues es el número de suerte chino decía bluerich también que los números 7 es muy muy buscados muy coleccionables los números 7 es para los que juegan poker los números yo no no tengo mucho conocimiento del poker pero dicen que también esos números que son manos de poker pueden ser interesantes para algunos coleccionistas un poco de tintos no tengo no tengo mi no tengo mi lupa para ver si es ya ven es una una gotita de tinta extra aquí ven medio medio rara donde el que año es del 2009 y está en buenas condiciones es como el billete de se recuerdan el billete de 5 dólares que venden que piden que piden creo 50 mil 250 mil no recuerdo cuánto ya hasta lo olvide porque pues no es algo que que esto que estamos buscando smirk ink como les mostré en el libro smirk ink es algo que si es muy coleccionable bastante tinta bastante tinta regada por todos por todos lados eso sí creo ya no lo vamos a llegar a ver en en billetes nuevos por ahí un este en el canal no recuerden que canal una persona preguntaba qué son los billetes contaminados y les había comentado en un billete del 2017 donde los números estaban verdes de un lado y negros del otro lado entonces a eso le llaman que está contaminada la tinta ocho siete seis cinco no ya son muchos números el cinco seis siete ocho y nueve cinco seis siete ocho y nueve cinco números cinco números pero no se nota no se nota dos mil tres dos mil tres dos mil tres dos mil tres se cayó uno déjenme lo levanto por aquí estoy cerca vean si está un poco más interesante y vean cómo está como borroso se ve borroso qué será de este lado se ve bien pero de este lado vean cómo se ve como que le pasó algo quién sabe si sea un error de porque también pasa por acá es muy 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 raro muy raro los números se ven muy bien los números se ven muy bien solamente que quién sabe si sea le voy a mandar una foto a a los de live con que yo creo si es algo que quizás porque en esta parte de aquí también se nota se nota la marca y vamos a ver si es algún tipo de error bien raro bien raro cuatro cuatro este números dos y dos ochos está muy raro así que ya nos salió el primer billete raro nunca lo habíamos visto antes en las cacerías ocho tres tres cinco ocho y el cero ya se metió son cuatro números ya no es trinario si terminé de decirles lo que sí sí terminé de decirles lo que es lo lo que son los billetes contaminados este sí está pintado ese no es no es tinta de nada dos mil trece tres cuatro cero nueve ya muchos números repetidos cero uno dos mil diecisiete dos mil trece dos mil trece cinco ocho ocho unos veinte y sesenta no nada interesante tuve que salir invitado a una fiesta entonces dije bueno me llevo mis cosas por lo menos sé que puedo puedo hacer mi video muy delgaditos los números se ven muy delgaditos billete del 2013 de Boston pero no tiene los 3 se ven un poquito medio torcidos pero no elevados para ser considerado gas pump 60 muchos ceros y pues ya son el 5 y el 6 el 5 y el 6 vinieron a estropear un número aunque sean 3 números el 0, el 1 y el 2 más coleccionables más coleccionables 3 8 vean 3 8 ya se repiten muchos números 2013 Nueva York 33 nada ninguna fecha importante tampoco ha salido 4 4 4 4 4 0 0 8 2 9 nada nada vean que son 3 3 números son 3 números un 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 este dos ceros y aún así aún así cuando ustedes van a My Currency Collection la página de internet My Currency Collection van a ver que no no tiene nada nada de fancy 0, 9, 8, 1, 2 ya son muchos números billete viejo 2006 malas condiciones tres dos pares de tres vean 3, 33 33 pero aún así no no entra en el grupo de coleccionables fancy share numbers y ahí en la misma página de My Currency Collection pueden ustedes ver cuáles son los números más más buscados vamos a deternarnos aquí parece que no se repite ningún número vean 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perfecto un billete donde no se repiten los números ya tenemos estos si los separamos siempre tenemos muchísimos bueno vamos a decir muchísimos tenemos muchos no sé cuántos nunca los he contado y los llegaré a juntar en una alguna ocasión los tengo que juntar todos ya se repite el uno ahí unos 5, 5, 0 y les dije que hay que poner vean hay que poner mucha atención en los billetes del 2017 revisarlos muy bien yo después les vuelvo a dar otra pasadita billete del 2003 serie A vean nada nada bueno no es interesante hay que revisar los billetes del 2017 de ambos lados por posibles errores porque es donde han salido los errores más modernos los billetes del 2017 muchos números ya hay muchos números y el otro que el otro billete de error que ha salido es un billete con estrella y no lo vendieron muy caro no lo vendieron muy caro el que lo compró creo que pagaron 60 dólares pero es un billete quizás único porque solamente tenía una estrella en la parte de arriba y creo en la parte de abajo no había estrella entonces pero eso no quiere decir que todos los billetes de esa serie hayan salido sin estrella como dijo este Blue Ridge quizás hubo una obstrucción en un billete y por eso ese billete no salió con las dos estrellas solamente una estrella uy esto estaba pero bien tres pares vean 20 54 54 54 lo voy a separar aquí y les voy a mostrar ahorita con mi celular vamos a entrar a la página de My Courage Collection para que vean 3950 ya son cuatro números y muy viejo muy viejo el billete otro que está muy mal 2017 2013 de Atlanta 2017 vean ya muy muy circulado también muy doblado 2013 Nueva York 2013 este se ve en buenas condiciones Chicago ninguno que parezca fecha no hay no ha salido ninguno que parezca fecha tampoco ya se repiten ahí dos ceros ya se repiten aquí tres ceros 1 8 2017 Cliven 9 2 tampoco billete viejo 2003 serie A vean casi casi nos salen estos billetes en este lado del este en este lado de de Nueva York New Jersey vean un poquito elevado 4 7 3 7 vean al principio no sé no sé si lo vamos a poner en My Courage Collection también a ver qué es lo que nos dice 2013 ya rayado ahí vean está borroso ahí está vean ya rayado de este lado 0 0 ya faltó más ceros para que sea lo que sea el nombre ya muy circulado el billete 2013 muy muy rayado circulado muchos números muy buenos 3 1 un par de 4 un par de 8 2013 Cleveland se repite si se repite ya el 6 o 2001 bueno está está bien el billetito y la marca esta vean la marca esta que es como una arruga este si lo voy a apartar porque es del 2001 está en buenas condiciones y tiene esta marca que es como una arruga del papel algodón y tiene muchos ceros bueno no muchos 4 ceros si es de Boston billete así lo voy a apartar me llama la atención me llama la atención 2013 muy sucio 2013 37 es muy vean este este tiene tinta pero no es tinta del billete no creo no creo que sea tinta del billete pero aún así yo creo alguien lo pone lo pone a la venta en 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 este en internet vean es tinta como de algún pantalón algunos jeans no sé pero no no es tinta del billete para que sea tinta de billete tiene que ser verde verde igual que este verde de aquí así que se va de regreso al banco quizás algún día lo veamos en ebay que alguien lo esté vendiendo 2009 buenas condiciones otro del 2009 2013 2013 se repiten mucho ya los números vean hoy un billete viejo súper viejo y súper maltratado este sí parece que se les cayó y lo pisotearon todo muy viejo y es de Dallas número que no vean aquí vean el número si está ah ves está eso es lo malo porque vean este sí está misalán vean el número está muy muy pegado a la palabra Washington y aquí está este muy abajo el sello también interesante pero muy sucio muy sucio muy viejo bueno quizás lo vamos a separar vamos a ver si es si tiene algún valor solamente por el sello que está mal alineado que es un billete viejo del 99 2009 San Francisco la L es de San Francisco otro billete de San Francisco vean aquí también el número de serie muy muy abajo casi pegado al 12 y bueno no tiene nada 2017 2017 se ve se ve fancy tiene 1 2 3 ya apareció ese 5 que lo destronó ya no es un trinario pero se veía bien el billete 2013 roto track 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 at www wheregeorge.com a alguien de uno de los canales de youtube que les di le gusta coleccionar este tipo de billetes con sellos y especialmente este nunca me había salido creo me había salido con palabras escritas pero no con este sellito y es nuevo vean es un billete del 2017 track me pero no lo vamos a hacer porque es algo comercial también es para entrar a esa página de internet y luego es mucha mucha basura solamente 0 1 3 5 4 números ya no es un trinario a veces cuando se ven como los números únicos vean aquí también como baja baja el número de serie pero el sello está bien centrado vean y ya está ya está rayado de aquí es un billete del 2009 vean esta es la forma en que lo rayaron vean le pusieron 100 100 100 100 alguien que no tenía nada que hacer yo creo triple 8 y 2 9 es el último algo algo este fancy pero no nada se va al banco de regreso 2013 nada que que sea 2009 han salido mucho billete viejo mucho mucho billete viejo infinidad cientos de bancos que tienen todos estos billetes porque imagínense la cantidad de bancos que existen en todo el país en todo el mundo y bueno veo personas que me escriben de Venezuela me han escrito la mayor parte Venezuela Nicaragua donde dicen yo sé que en Nicaragua hay mucho americano americano vean este 2001 está en buenas condiciones de Nueva York 1133 solamente dos pares dos pares pero está bonito el billete del otro lado vamos a ver este si lo separamos muy viejo en buenas condiciones eh conozco a una persona que con la que trabajaba él es americano judío y se casó con una muchacha no ya no es flipper se metió el o tiene el 3 y el 4 2 4 6 8 entonces hay mucho americano turista muchos que llegan a casar con con muchachas jóvenes todo eso entonces hay mucho dólar también pues en todos lados hay mucho americano que que van a casarse en en honduras en el salvador en costa rica vean este 17 17 0800 y vean tiene la la marca esta que les digo esa es una una arruga de algodón si el billete hubiera estado en esa época que era nuevo no es un billete viejo es del 2013 tiene esta marca muy muy grande lástima que tenga esto está muy dañado ya el billete y está un poco misaligned entonces Cancún México la ciudad de México en todos lados en todos lados el turismo se lleva se lleva los billetes mucho les platicaba que yo estaba en un can hoy se metió el 7 ahí 0811 818 se metió el 7 ya no ya son 4 4 números ya son 4 números ya no es fancy y va a ser un trinario entonces estaba estoy suscrito pero este este canal dejó de todavía tiene su información ven ese se ve misaline está bueno ven misaline de este lado y ven muy poquito muy poquito pero llama la atención tiene 4 números el 1 el 2 el 8 y el 9 muchos 8 muchos 9 vamos a separar a ver qué pasa entonces les comenté en alguna ocasión que esta persona tiene su canal y subía información de toda la serie de billetes que él se encontraba 1 2 4 5 6 7 8 9 otro billete donde no se repiten los números vean 1 2 4 5 6 7 8 9 perfecto ya tenemos dos y él trabajaba en una como casa de una como se llaman casa de cambio creo donde llegan los americanos y llegaban con un montón de billetes números billetes de números de serie consecutivas billetes nuevos y él tenía la oportunidad de separar los billete viejo del 2003 serie A de separarlos y tenía una conexión una una colección súper 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 hermosa 0 11 no recuerdo porque hay que revisar muy bien los billetes de 0 del 0 pero se ve bien pero ya son cuatro números el 0 el 1 el 8 y el 9 ese 8 vino a estropear o el si el 8 porque ya hay dos 9 poquito llamativo vean aquí 2017 el número casi muy arriba muy poco muy poco así que voy a ver es que tantas cosas que tengo vean otro oye este si está bien vean del 2009 buenas condiciones tiene 3 2 aunque se repite digo se introdujo el 5 y el 7 es un número bueno no no vale no vale nada simplemente muchos nos gustan números números fáciles aparte es un billete del 2009 en buenas condiciones quizás yo había coleccionado billetes del 2009 con anterioridad siempre y quizás pueda yo deshacerme ya de unos muy viejitos de los más viejitos vean otro del 2003 de la serie A en buenas condiciones pero bueno no tiene nada de fancy entonces esta persona tenía billetes viejos billetes viejos anteriores a no recuerdo en qué año creo fue en el 2006 cuando empezaron a cambiar los los billetes los diseños en el 2006 porque allá había mucho billete falso vean 1 2 3 4 8 vamos a hacer la prueba vamos a guardar este billete que tiene 4 8 vamos a ver si es cierto que lo compran lo compran lo coleccionan algún chinito que esté viendo por ahí mis videos wow ese si está super super viejo y bueno ya casi ya casi terminamos ya saben siempre agradeciéndoles por su apoyo no ya salió el 3 ahí ya se repitió el 3 dije oye el 3 vean otro billete manchado y parece sangre no no creo que sea sangre es un tipo de tinta billete viejo del 2001 de Nueva York bueno se ve en buenas condiciones ya muy sucio muy arrugado por aquí se le nota 7 7 uy quiero estornudar voy a ver si la puedo aguantar billete nuevo del 2017 3 8 heavy ink por ahí en algunos números me oigo como un poco congestionado de la nariz el 6 5 5 5 5 1 1 0 6 y el 84 son los que estropearon esto billete del 2003 en buenas condiciones todavía 2017 de Nueva York estos billetes están en buenas condiciones 33 San Francisco Cleveland este que es 2013 se ven bien delgaditos los números aquí bien bien delgaditos miren aquí ya se ven normales vean como se ven de gruesos y aquí se ven más delgaditos billetes del 2009 también en buenas condiciones y este súper súper vean le falta un pedazo y aquí tiene tape y este billete del 2009 ya no me lo va a agarrar la máquina este billete ya ya perdí ahí un dólar se lo tengo que dar en algún negocio o en este está súper súper un tape de este tamaño vean de lado a lado lo voy a separar ahí 2017 y bueno les decía gracias gracias a todos por su apoyo se siguen suscribiendo muchas personas parece que les está interesando otro billete X del 2009 pero roto vean pero aún así lo vamos a pasar a la colección acuérdense que tengo mi colección de billetes X billetes X y no estrellas o billetes del 95 en buenas condiciones no está tan mal del 95 no es un webnot está interesante también billete viejo que ya vamos a separar no nos ha salido hoy vean aquí ya empezaba lo que es una escalera 1, 2, 3 y se perdió quizás si salió en 2013 quizás si salió ese billete escalera 4 ya 4, 5 vean 2013 4 5 el 0 un par de 0 y hubiera parecido un 2, 8 o 2, 3 y hubiera sido algo diferente un trinario un trinario diferente pero 4 4 eso sí algunos los coleccionan 9, 14 en Nueva York algunos coleccionan los 4 pero tienen que estar juntos los 4 números no separados 0, 1 a ver aquí vamos a ver 0, 1 4 5 6 7 8 9 otro billete donde no se repiten los números uy ya es demasiado tiempo vamos a omitir vamos a dejar en el próximo video les paso la información del billete que vamos a buscar en My Currents Collection a ver si nos dice algo porque ya casi estamos llegando a los 30 minutos ya es mucho tiempo un billete viejo no sé qué significa eso 2013 y bueno no salió ningún billete con estrella no estamos con con suerte hoy estas máquinas parece que los billetes ahí los introducen los mismos del banco porque vean cómo están los que saco de las cajeras están muy muy ordenaditos los billetes eso quiere decir que los limpian los arreglan aquí están todos muy mezclados volteados de todos lados y como ese billete con con tape no debería de haber pasado porque la máquina así me lo dio pero cuando yo lo coloco en la máquina la máquina no me lo va a aceptar voy a tratar y les voy a mostrar en un video cuando lo deposite para que vean entonces a lo mejor alguna persona que trabaja en el banco sabe sabe que los billetes con estrella no sé yo si tengan la oportunidad de hacer ese cambio que vean billetes y que digan no voy a cambiar este este billete no sé no sé si tengan esa oportunidad en el 4 es lo único que hay heavy ink terminamos con estos billetes se repiten los números se repiten los números y feliz fin de semana disfruten el sábado no salió ninguna estrella pero salieron otras cosas que vamos a revisar estos son los que vamos a poner en en este my currency collection y les doy el resultado el lunes el lunes que regresemos a las cacerías de monedas el lunes llegaron mis monedas llegaron mis rollitos del banco el lunes comenzamos con las cacerías de esos rollitos se los muestro así que feliz fin de semana y gracias a todos el lunes el lunes el lunes